Y hace unos días habréis escuchado, habréis leído que la comunidad china mandó varias cartas al defensor del pueblo, al ministro de Sanidad, advirtiéndoles de lo peligroso que era el coronavirus y la pandemia que se nos venía encima. Y nadie les contestó, nadie les contestó. Esta cuestión del ministro Marlaska, que es puramente política, es una vergüenza. Es una vergüenza porque no se puede mentir en política, porque los políticos, que son los representantes de los ciudadanos, tienen que ser íntegros, tienen que tener moral, tienen que tener decencia. Es mucho mejor dimitir y marcharte a tu casa, pero irte con el honor y con la cabeza levantada. Lo que ocurre es que este señor, el grande Marlaska, hace mucho tiempo ya, no ahora, sino que hace mucho tiempo, que dilapidó el prestigio que pudo tener. En concreto, lo dilapidó cuando, siendo presidente de la Audiencia Nacional, aprobó la derogación de la doctrina Parot, aprobó su aplicación de una manera absolutamente torticera en España y él, con su voto de calidad, fue el que hizo posible que salieran varios cientos de terroristas de la cárcel. Y a partir de ahí, ya su credibilidad, por lo menos en mi humilde opinión, cayó en picado. Y ahora lo que está demostrando es, pues yo no sé qué pretende. O sea, por estar en este gobierno, en este gobierno de gente mezquina, mentirosa, y le compensa, le compensa seguir ahí a cualquier precio, tanto a él como a los demás, el poder, ¿qué tiene el poder? ¿Qué tiene el poder que hace que las personas pierdan todos los referentes que les hacen ser dignos? Son cuestiones que de verdad habría que plantearse.